¿Qué harías si pudieras viajar al pasado y aprender los secretos de la riqueza de una de las civilizaciones más prósperas de la historia? Eso es lo que te propone el libro El hombre más rico de Babilonia, una obra que te enseña las leyes del dinero a través de historias y parábolas ambientadas en la antigua Babilonia. El hombre más rico de Babilonia es una obra que nos revela los secretos de la prosperidad y el éxito financiero a través de historias ambientadas en esta antigua ciudad, cuna de la civilización y el comercio. Su autor, George Clason, utiliza el recurso de la parábola para transmitir principios universales y atemporales sobre el dinero, el ahorro, la inversión, la deuda, la generosidad y la sabiduría. La trama principal gira en torno a Arcad, un humilde escriba que logra convertirse en el hombre más rico de Babilonia gracias a las enseñanzas de Algamish, un prestamista que le revela el secreto de la riqueza. Reservar el 10% de todo lo que se gana y hacerlo trabajar para uno. Arcad aplica esta regla y otras más que aprende a lo largo de su vida, como buscar el consejo de los expertos, evitar las inversiones riesgosas, proteger su capital, aumentar sus ingresos y compartir sus conocimientos con los demás. El libro se compone de 10 capítulos, cada uno con una historia diferente que ilustra una lección financiera. Estas son tres de las historias más importantes contadas en él. El hombre que deseaba oro. La historia trata de Bansir, un fabricante de carros que trabajaba duro, pero no lograba salir de la pobreza. Un día se sentó en el muro de su casa y se lamentó de su situación. Se preguntó por qué otros hombres, que no eran más inteligentes ni más hábiles que él, tenían más dinero y vivían mejor. Recordó que en su juventud había tenido grandes sueños y ambiciones, pero que los había dejado de lado por dedicarse a su oficio. Mientras estaba asumido en sus pensamientos, llegó su amigo Kobe, un músico que tocaba la lira. Kobe le saludó con alegría y le pidió que le prestara dos shekeles para ir al festín de los nobles. Bansir le dijo que no tenía ni un shekel en su bolsa y que estaba cansado de trabajar sin recompensa. Kobe se sorprendió de ver a su amigo tan desanimado y le preguntó si le pasaba algo. Bansir le contó que había tenido un sueño en el que era rico y podía gastar su dinero como quisiera. Le dijo que al despertar se había sentido frustrado y decepcionado de su realidad. Le confesó que deseaba ser rico, pero que no sabía cómo conseguirlo. Le preguntó si él conocía el secreto de la riqueza. Kobe le respondió que tampoco lo sabía, pero que recordaba que había un hombre en Babilonia que era muy rico y famoso. Se llamaba a Arkad y era conocido como el hombre más rico de Babilonia. Le dijo que tal vez él podría enseñarles el camino de la prosperidad. Bansir se entusiasmó con la idea y le propuso a Kobe que fueran a buscar a Arkad y le pidieran que les revelara su secreto. Kobe aceptó y juntos se dirigieron al palacio del rey, donde Arkad solía dar clases a los hijos de los nobles. Al llegar al palacio se encontraron con una multitud de hombres que también querían escuchar a Arkad. Se abrieron paso entre la gente y lograron entrar en el salón donde el hombre más rico de Babilonia estaba hablando. Arkad les dio la bienvenida y les dijo que estaba dispuesto a compartir con ellos su sabiduría sobre el dinero. Les dijo que él había sido pobre como ellos, pero que había aprendido el secreto de la riqueza de un prestamista llamado Al-Gamish, que Al-Gamish le había enseñado la primera regla para hacerse rico, reservar el 10% de todo lo que se gana y hacerlo trabajar para uno. Arkad les explicó que esa regla era la base de la fortuna, pero que había otras reglas que debían seguir para aumentarla y conservarla. Les dijo que les enseñaría esas reglas si estaban dispuestos a escucharlo y a poner en práctica sus consejos. Bansir y Kobe se sintieron afortunados de haber encontrado a Arkad y se quedaron a escuchar atentamente sus lecciones. Se prometieron a sí mismos que aplicarían las reglas que les enseñaba y que cambiarían su destino. Esta historia nos muestra la importancia de tener un propósito claro, de ahorrar una parte de nuestros ingresos y de hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. También nos invita a buscar el conocimiento de los que saben más que nosotros y a seguir sus ejemplos. Es una historia que nos motiva a buscar la riqueza, no sólo por el placer de tenerla, sino por el bienestar que nos puede proporcionar. Los siete remedios para un bolsillo vacío. En esta segunda historia, Arkad imparte una clase a un grupo de hombres que quieren aprender el camino de la riqueza. Les explica las siete reglas que debe seguir todo aquel que quiera prosperar. Primera regla. Comienza a llenar tu bolsa. Esta regla consiste en ahorrar el 10% de todo lo que se gana y no gastarlo. Arkad dice que este es el primer paso para acumular riqueza y que es una forma de pagar a uno mismo por su trabajo. Segunda regla. Controla tus gastos. En esta regla explica que se debe vivir dentro de los medios y no gastar más de lo que se gana. Arkad dice que hay que distinguir entre las necesidades y los deseos y que hay que evitar los gastos innecesarios que no aportan ningún beneficio. Tercera regla. Multiplica tu oro. Se debe invertir el dinero ahorrado en negocios o proyectos que generen más ingresos. Arkad dice que hay que buscar el consejo de los expertos y evitar las inversiones riesgosas o desconocidas. También dice que hay que reinvertir las ganancias para que el dinero crezca más rápido. Cuarta regla. Protege tu tesoro de toda pérdida. Es necesario cuidar el capital y no arriesgarlo en negocios dudosos o fraudulentos. Arkad dice que hay que asegurar el principal y no confiar en promesas vacías. También dice que hay que proteger el dinero de los ladrones y los impuestos injustos. Quinta regla. Haz de tu casa una inversión. Se debe comprar o construir una casa propia en lugar de alquilar o vivir en una ajena. Arkad dice que esto es una forma de ahorrar dinero y de tener un patrimonio y que hay que mantener la casa en buen estado y embellecerla. Sexta regla. Asegura un ingreso para el futuro. Esta regla consiste en prepararse para la vejez y para los imprevistos de la vida. Hay que tener un plan de jubilación y un seguro de vida. De igual modo es importante educar a los hijos y dejarles una herencia. Séptima regla. Aumenta tu capacidad de ganar. Hay que mejorar las habilidades y el conocimiento para ser más productivo y valioso. Arkad anima a sus oyentes a estudiar, practicar y aprender de los demás. Además, hay que tener una actitud positiva y una visión clara de los objetivos. Estas son las siete reglas que Arkad enseña a sus alumnos para curar un bolsillo vacío y llenarlo de oro. Son reglas simples pero efectivas que se basan en el sentido común y la experiencia. Arkad dice que cualquiera que la siga podrá alcanzar la riqueza y la prosperidad. El prestamista de Babilonia. La historia del prestamista de Babilonia narra la experiencia de Davasir, un comerciante que se endeudó hasta caer en la esclavitud. Davasir logra recuperar su libertad y su fortuna siguiendo el plan que le propone Maton, un prestamista que le enseña a saldar sus deudas y a vivir dentro de sus posibilidades. Davasir era un hombre ambicioso que quería hacerse rico rápidamente. Se dedicaba a comprar y vender alfombras, pero gastaba más de lo que ganaba. Se endeudó con varios prestamistas y no pudo pagarles. Fue capturado por sus acreedores y vendido como esclavo a un rico mercader. Tras esto, se sintió humillado y desesperado. Se arrepintió de sus malas decisiones y deseó volver a ser libre. Un día, se encontró con una mujer que había sido su esposa y que le había abandonado por su pobreza. Ella le dijo que aún lo amaba y que quería ayudarlo. Le dio una tablilla de arcilla donde había escrito un mensaje de Maton, el prestamista más famoso de Babilonia. Maton le decía a Davasir que había oído hablar de su desgracia y que le ofrecía una oportunidad de redimirse. Le decía que, si quería recuperar su libertad y su fortuna, debía seguir su plan. Debía ahorrar el 20% de todo lo que ganara como esclavo y usarlo para pagar sus deudas. Decía que debía vivir con el 60% de sus ingresos y guardar el otro 20% para emergencias. Que debía negociar con sus acreedores y pagarles una cantidad fija cada mes y que ha de ser constante y disciplinado en su plan para que pronto vea los resultados. Davasir se sintió motivado por el mensaje de Maton y decidió seguir su plan. Comenzó a trabajar duro y a ahorrar parte de su salario. Comenzó a pagar a sus acreedores y a reducir sus deudas. Comenzó a vivir con menos y a controlar sus gastos. Comenzó a recuperar su dignidad y su confianza. Al cabo de un tiempo, Davasir logró saldar todas sus deudas y comprar su libertad. Se reunió con Maton y le agradeció su ayuda. Maton le felicitó por su esfuerzo y le dijo que había aprendido una valiosa lección y que debía seguir siendo prudente con su dinero y que debía invertirlo con sabiduría. También le dijo que debía compartir su conocimiento con los demás y que debía ser feliz con su esposa. El hombre más rico de Babilonia es un libro que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el dinero y a adoptar hábitos financieros saludables que nos permitan alcanzar nuestros objetivos y vivir con tranquilidad. Con un lenguaje sencillo y ameno, el autor nos transmite valiosas lecciones que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, sin importar nuestra edad, profesión o situación económica. Es una obra que nos inspira a buscar la riqueza, no sólo material, sino también espiritual y moral.